Este jueves veintidós de agosto del año dos mil trece, en el centro de convenciones de Morelia, dio inicio la segunda expo financia en Michoacán. El evento estuvo encabezado por el gobernador del estado, Jesús Reina García, así como también por el secretario de desarrollo económico en la entidad, Juan Pablo Arriaga, también presente el director de Cifinancia, Germán Iretta, y el secretario, el titular de la oficina de desarrollo económico del ayuntamiento de Morelia, Luis Navarro, entre otras autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal. Esta expo financia tiene por objeto tener en un solo lugar la oferta para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo de instrumentos financieros que permitan crecer o consolidarse a un proyecto. El corte del listón inaugural corrió a cargo de el gobernador del estado y nosotros pudimos platicar respecto a los objetivos de esta segunda expo financia en Michoacán con el responsable de este proyecto, con Germán Iretta, el director de Cifinancia. Inicia la segunda edición de la expo financia, un evento en el cual ahora un poco más armado, con más opciones para las personas que lo visiten. Sí, bueno, JJ, como tú lo pudiste ver, el señor gobernador tiene un genuino interés por apoyar a las pymes y nosotros estamos con toda la vocación y disposición para poder atender a este importante sector. Tú y yo lo hemos platicado innumerables ocasiones, soy un convencido de la importancia, yo soy un empresario pyme y sé que es lo que nos duele, así que hoy podrán encontrar, aprovecho tu medio para que los invitemos a todos para encontrar todo lo que se necesita para darle un nuevo impulso a sus micronegocios. Están la banca comercial, las cajas de ahorro, las ofomes, el portafolio de Cifinancia, para que juntos veamos cómo sí. Es un momento en el que nos necesitamos a todos, a ustedes los medios, los microempresarios, el gobierno, para que podamos sacar adelante el gobierno. Quiero decirte que además estoy muy orgulloso de que hoy fuiste testigo que obtuvimos como la primera dependencia del gobierno del estado en certificarse en sistemas de gestión de calidad, ISO 9001-2008 y bueno, pues escuchaste que tenemos muchos planes para adelante, vamos a reforzar lucha contra la carestía, vamos a reforzar jóvenes emprendedores y vamos a hacer tres nuevos programas, el de cambio de equipo vehicular, el de para transporte público, el de fondo verde para agroindustria, minería y base tecnológica y uno de consumo directo que es para línea blanca, refrigeradores, estufas, microondas, etcétera, que es para la base trabajadora del estado. Germán, entonces a pesar de este entorno adverso en el que nos estamos desarrollando últimamente, si puede haber una esperanza, un impulso para lograr el desarrollo? La va a haber, yo te decía en la exposición que nuestro objetivo es colocar de aquí a agosto de 2015, desde el día que llegamos hasta agosto de 2015, mil cincuenta millones para microempresas y ya estamos rebasando los seiscientos millones de pesos, lo que nos indica que vamos por muy buen camino y que vamos a lograr nuestro objetivo y eso es lo que necesitamos, alentar el consumo interno y fomentar las micro y pequeñas y medianas empresas. Ahí está lo mencionado, si puede usted dese una vueltecita, la verdad vale la pena porque va a tener todas las opciones que existen en un solo lugar, por eso mire, ahí se ahorra ya de una vez varias cosas, de una vez que cajas de ahorro, que bancos, que lo que sea, todo está ahí en el centro de convenciones en la segunda expo si financia de este 2013. Frecuencia informativa libre está en Radio Tormenta.